bueno chicos pues aquí estamos en un vídeo bajando por la otra salida del monte chile en una moto todoterreno vamos allá todos tienen que saber quizá esta salida porque bueno el mundo sabe la conocido por allá que no se por esa montaña también se puede subir pero también se puede subir por acá no sé yo voy a bajar ahora por acá no adiós michael no está la moto la moto no perdí la moto y la moto y la moto no te vayas caso no y la moto me caso no puede ser me voy a tirar en busca de ella brinca en busca de la moto en busca de la moto rueda rueda como un patín rueda michael rueda rueda michael rueda como un patín rueda 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 más si mismo me gusta que ruedes michael michael rueda 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 marica rueda 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 Es que en Vitas Real yo tengo una de las mismas De las mismas yo tengo una Bueno, no es de las mismas Porque si tú te notas, este motor Es para arriba ¿Qué? Miren Ese es el viento que me está empujando Mira, mira, mira Vamos a subir, tú tienes fuerza Porque si la mía sube, tú subes Vamos haciendo el caballito como yo Vamos haciendo el caballito como yo Llevo el caballito en la mía Llevo el caballito ahí Bon, 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 bon Estoy practicando Lo único que fue que se dañó La estoy arreglando Le estoy montando unas bombillas No, no Un salto, un salto épico Un salto épico Vamos a ver si puedo volar No, no, no Adiós, Michael Un salto épico Un salto épico